Hola niños y niñas, hoy vamos a pintar el dibujo de Elemental, el nuevo, la nueva película de Elemental. Y sí, y les quiero recomendar que gracias que ya llegamos a los 56 suscriptores y gracias por todo. Y bueno, vamos a pintar este dibujo y para, por si acaso, ya he subido el nuevo video de Jaime Ofe, que ya está en mi canal. Así que vamos a empezar, pero antes necesito que te dejes un hermoso like y suscríbete a mi canal para así que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que comencemos. Primero voy a, aquí, vamos a colorear al dibujo de Elemental. Primero vamos a pintar a Ember y luego a Ofe. Si este video no puede alcanzar, dejaré una segunda parte. Ok, vamos a pintar. Vamos. Primero vamos a pintar el dibujo, pero no el toro. Y bueno, ya, así a paso a paso, o si acaso ya, en ya mañana o más tarde, su video de Elemental, lo que hice yo, yo mismo. Y así debe quedar, miren, así. Si ven, lo pueden ver. Bueno, ya, como, aquí les enseñaré ya ahora. Aquí. Y, y aquí está el dibujo que yo lo hice. Espero que les guste. Y voy a editar este texto. Y digan cómo me quedo. Si quedó bonito. Ok. Ay, no, no, no sé qué decir. Y bueno, ya así, una vez que ya está así. Y bueno, ya ahí vamos a pintar el, el, la, el color naranja. Y bueno, vamos a pintar. Bueno, bueno. Vamos a pintar así. Así bonito. Bueno, bueno. Ya. Y así debe quedar. Así. También hay que pintar las cejas. O sea, acaso. Y bueno. Por así hay que colorear el color amarillo. Y así ya. Así. Hacia paso a paso. Les enseñaré. Pero bueno. Ya. Vamos a secarlo aquí. Y así debe quedar. Ya, esperen. No. Ya, ok. Bueno, ya. Vamos a pintar su ropa. Voy a pintar aquí las pestañas. Y ya por subir esos directos ya con los 50 suscriptores. Solo que, solo que, solo necesito las herramientas. Herramientas para así subir directos. Cuando ya pueda subir directos, ir a mi historia como era. Ya. Y así puedo grabar los directos y esto. Sí. Y todo. El color negro. Y aquí está. Vamos. Así. Así. Y ya. Sí. Vamos. 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 Listo. Así nos, así nos me quedó. ¿Qué les parece? De al uno zcko, ¿cuanto le merece? Bueno ahora si a pintar ahora. Aquí tengo uno. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Y sí, y voy. Pues si acaso les quiero recomendar que no sé, en cualquier día ya se puede subir un video así con música. Porque aquí no se escucha nada, solo vivo lo que estoy hablando. Bueno, solo nos faltan. Bien. 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 Así que lo pongo así para que ustedes vean aquí. Ahora sí vamos a pintar el título. 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 Y así que adiós. 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 Adiós.